Diccionario. Arroba diccionario. Olvidado. Describe algo o alguien que ha sido dejado en el olvido, es decir, que ha dejado de ser recordado, atendido o considerado. Este término puede referirse tanto a objetos o datos que se han dejado de tener en mente, como a personas que han sido desatendidas o apartadas, quedando fuera de la memoria o del interés de los demás. Algo o alguien olvidado suele estar asociado a una pérdida de importancia o relevancia, y puede generar sentimientos de abandono o indiferencia. En un contexto emocional, olvidado, puede implicar una falta de reconocimiento o aprecio, afectando las relaciones y la conexión entre individuos.